¿Qué tal amigos? Muy buenos días, soy Gerardo Zahid, son las 10 con 48, estamos con máquinas nuevas, así que estamos configurando todo lo que es la parte técnica con una señal mucho más clara, más nítida y pues me encanta saludarles, hoy es primer lunes de enero hábil y también por supuesto deseándoles un feliz año y lo mejor para todos ustedes, sobre todo que estamos iniciando el año aquí en Planeta 2013 Televisión, acompañándonos como siempre los lunes, Eva Cecilia Solís desde Xochocotla y pues con una nueva integración de Skype, van a ver qué clarito se ve, abrimos ahora sí cámaras y micrófonos hasta Xochocotla, la casa de la medicina ancestral, Eva muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días Gerardo, a todos nuestros televidentes, oye muy honrada de ser el primer programa del año, ¿no? Sí, pues no, no queríamos perdérnoslo y de hecho pues es parte de nuestra tarea el dar espacio a todos ustedes que de manera continua y permanente están trabajando por una agenda, por una labor y por esta defensa de identidad, de cultura y que no solamente ya estás en la parte teórica, sino también en la parte práctica, me está pidiendo producción si te puedes correr a tu mano izquierda tantito para que quede centrada en la toma, exactamente, ahora sí ya está muy bien y bueno, mi primer comentario es en relación a cómo fuiste cerrando el año, si fuiste de vacaciones donde estuviste, cuéntanos un poquito de cuáles son tus sentimientos en relación a este solsticio y cómo tienes perspectivas para el siguiente año. Muy bien, bueno, antes que nada decirles que no salí de vacaciones porque recibí a todos los que eligieron vacacionales, yo les digo contigo mismos, tuvimos todos los días, llegaba gente, se iba, tuvimos ahora sí que permanentemente el servicio, empezamos desde el 18 de diciembre y todavía no terminamos, todavía tengo aquí a unos amigos de la Macazapa, una familia García Rodríguez, así que todavía no termino, pero bueno, muy conmovida porque de verdad a pesar de nuestro nos estamos iluminando, de verdad, o sea, poder ver las transformaciones de las personas a lo largo del año y que nos visitan y que se dan como un premio el venir aquí, como poder haber ahorrado para poder estar y hacer un cierre de ciclos como corresponde, abrir nuevos, fue una bendición, así que solamente muy agradecida, sí un poco cansada, pero muy agradecida de que tanta gente haya venido. Increíble. Ahora, este tema del invierno nos conecta con una profunda renovación desde pues nuestros planos más oscuros, más interiores, ¿qué tienes pensado hasta el mes de marzo, que es cuando cambiamos de ciclo para las actividades de la Casa de la Medicina Ancestral? Mira, sigue el trabajo de apertura y de cierre porque a pesar de que el calendario gregoriano dijo una cosa, es la época propicia de ir al interior, así que el señor Wichilopochtli nos brinda esa oportunidad de renovarnos profundamente y que también se refleje en los cambios de nuestra vida cotidiana. Así que ya para el próximo fin de semana comenzamos con la petición de pareja. Quien tenga un anhelo profundo de tener una pareja y una familia, es el momento de venir a hacer esa petición de manera sagrada, un ritual siempre desde el cierre de ciclos con las parejas anteriores, el manejo de la ley de la atracción, temazcal por supuesto, para poder limpiar, hacer un corte energético de las anteriores relaciones y por supuesto la petición así de manera muy sagrada. Así que quien tenga ese anhelo profundo, pues que venga. Es muy importante. Muchas mujeres sienten que ya alrededor de los 40 se les está yendo la posibilidad y bueno, yo les digo tranquilos, con calma. Así que si de por sí se resisten acá, los hombres ahora no buscar pareja, sino padre de familia, pues todavía lo pone más complicado. Pero hay muchas, muchas mujeres que lo desean, así que están convocados para el próximo fin de semana. Sí. Estamos viendo las notas de nuestra producción del Facebook para que las podamos corregir. ¿Cuál es tu Facebook, Eva? Mi Facebook. ¿Cuál es este también? Eva Cecilia. En Facebook es Eva Cecilia Solis Arroyo. Solis Arroyo. Pero también tenías otro de la Casa de la Medicina Ancestral, ¿no? Casa de Medicina Ancestral. Entonces, Luis, si dejamos Casa de la Medicina Ancestral mejor. De Medicina, no es de la… es de Medicina Ancestral. Casa de Medicina Ancestral, ¿está bien así? Casa de Medicina Ancestral. Ah, bueno. Pues sí, está muy bien la nueva integración, porque el Skype ahora lo estamos tomando nativo y se ve ahora muy clarito y también te escuchamos muy bien, lo que hace que también estés estrenando máquina para este 2016. Sí, estreno programa, estreno máquina, soy madrina del 2016. Bueno. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos, Eva. Claro que sí. Me tocó madrinar, desde luego. Vélez sustituyendo.